Hoy vamos a entregar un departamento a sus nuevos dueños y me van a acompañar en todo el proceso. Así que vamos. Vamos a entregar el departamento de ahí arriba. Tenemos que preparar el departamento para entregarlo a los clientes. Hay que limpiarlo y hay que revisar que todas las puertas, que todas las llaves, que absolutamente todo funcione. Entonces hay que revisar que las puertas abran, que los cajones también, que los sockets tengan luz, que las llaves tengan agua, que las puertas abran de manera correcta, que el departamento esté limpio. También es importante que cada una de las recámaras se entregue con una copia de llaves, para que puedan entrar y salir cuando así lo deseen. Aquí tenemos también las puertas del baño. No llevan llaves porque son puertas a ver fácil. Y listo. Un departamento más entregado a sus nuevos dueños y un cliente feliz. Gracias. Gracias. Gracias.